El texto base es Mateo capítulo 24 en el evangelio de Mateo Jesús está reunido con Sus discípulos están sentados ahí en el monte de los olivos y mire cómo narra la palabra Mateo 24 vamos a trabajar el capítulo 24 en adelante versículo 3 dice y estando él sentado En el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo Serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo respondiendo Jesús le digo mire Lo primero que el Señor le dijo que le digo miren que nadie que los engañe ese lo primero cuando Usted lee la palabra y usted entra en los principios de Dios y usted aprende los principios de Dios es Difícil que usted lo engañe Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad los hará libres a veces de los Púlpitos salen cosas que hay que saberlos masticar pero cuando usted tiene la palabra de Dios entonces La palabra lo hace libre entonces está diciendo Jesús miren que nadie los engañe versículo 5 dice Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras que más Rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin Porque se levantará que nación contra nación y reino contra reino y habrá que pestes que van a ver Pestes que más hambre que más terremotos en diferentes lugares y todo esto será que principio lo que no se nos debe Olvidar hay cosas que no se nos deben olvidar pero hay cosas que se nos olvidan porque el ser humano por naturaleza es Muy dado a que se le olviden las cosas gracias por estar conectadas todas las personas que saludamos en esta hora Allí usted que está puede compartir esta transmisión para llegar a diferentes lugares y personas y saludamos a todos los hermanos En todas partes donde nos ven entonces lo que no se nos debe olvidar cómo les parece que un día cuando mi hija Yasmín estudiaba ya entraba a estudiar a la universidad medicina en una noche como a las 8 y media Me dice papá necesito sacar unas copias y la caritama la cierran a las de 9 y media 10 y allí hay una fotocopiadora Papá y mire que es tarde y bueno mi hijita yo mañana tengo que salir temprano también y el carro está sin gasolina Hagamos algo yo la dejo allí voy a la bomba he hecho gasolina usted saca las copias usted atraviesa la calle Y yo la recojo yo la espero allí al frente así que tranquila váyase y así hicimos nos fuimos la dejé en la tienda Me fui a la bomba eché los 5 mil pesos de gasolina y me regresé pero se me olvidó Seguí de largo llegué a la casa me acosté como a la hora querían tumbar la puerta Y yo caramba quién será esta hora esa persona tan inoportuna que quiere tumbar la puerta Cuando veo a la muchacha con una cara no muy amigable Me dijo Ahí tengo una hora estar esperándolo Y se le olvidó que tiene una hija Y yo que podía hacer Ay mi hija perdóname verdad Pero hay cosas que no se nos deben olvidar Como por ejemplo Estamos en frente de nuestros propios ojos Donde se están cumpliendo muchas de las cosas que Jesús habló Pero no estamos prestando atención Hoy en día vivimos en un mundo en las que Por todas partes se conocen las noticias En redes Usted puede darse cuenta de una reunión del Papa con el Ayatola A millones y miles de kilómetros al otro extremo de la tierra Usted puede ver noticias de África De Occidente En segundos o minutos Y todos estamos informados de lo que alrededor del mundo acontece O de lo que ocurra a miles y millones de kilómetros de nosotros Y Satanás Estratégicamente Ha logrado que A todos incluyendo los hijos de Dios Se nos olvide la gran noticia Y que A veces Nosotros tenemos clavada nuestra mirada en los problemas Y enfocados en tantas circunstancias que A veces surgen a nuestro alrededor Situaciones en las que Las noticias Los deportes Y todas aquellas cosas Y el mundo quiere hablar de estas cosas Y la gente habla del COVID Y el mundo habla de aquello Y de todas estas cosas Y está bien eso Que estemos enterados De lo que hace el gobierno El alcalde El gobernador Ahora va a venir la política Y todo el mundo enfoca la política Y ahora usted va a ver a los políticos siendo cristianos Y bueno todo aquello para allá y para acá Todo el mundo quiere hablar Hasta de que la unión suba A la A Gloria a Dios por la unión Y muchos quieren que el Junior baje a la B Aleluya No tampoco Pero nadie quiere hablar De la principal noticia Del mundo Que se llama Que el Señor va a regresar otra vez El Señor viene otra vez Diga conmigo El Señor El Señor viene otra vez Y la mayoría de nosotros Líderes o pastores Hoy en día nos hemos dedicado A hablar y a orar Y está bien que oremos por la economía Y está bien que oremos por las personas Sin embargo Muchos de nosotros hemos dejado De predicar De enseñar Casi todo el mundo sabe analizar La realidad nacional La realidad atmosférica Casi todo el mundo habla De la gran realidad De que va a llover tal fecha De que De que va a venir De aquello Que la arena Del desierto Va a llegar Y que no sé dónde Y que ya está Otra pandemia Y ya todas las cosas Pero no que Cristo Está a las puertas Y vamos a ver Lo que nos dice La palabra de Dios La gran noticia Que no debemos olvidar Ni dejar de anunciar Y lo primero Que no se nos debe olvidar Es que nosotros Los hijos de Dios Nosotros los cristianos Somos los primeros Que debemos dar a conocer Esa gran noticia Porque es una gran noticia Que el apóstol Pablo Hablando dijo Que esta noticia No avergüenza Porque es una esperanza Que nosotros tenemos Y nosotros Los cristianos Somos los primeros Que debemos dar a conocer Mire lo que Jesús Sigue diciendo En el capítulo 24 Ya en el versículo 32 Él dijo Mire lo que dijo De la higuera Aprender La parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Mire como ellos Sabían esas cosas Pero mire la verdad Clara del versículo 33 Dice Así también vosotros Mire como dice Léalo conmigo Ayúdeme ahí en voz alta Uno, dos, tres Así también vosotros No los oigo No los oigo Cuando veáis que Todas estas cosas Conoced Que está cerca A las puertas No podemos esperar Amados hermanos Que los inconversos El que no conoce No tiene idea De la Biblia O de Dios Que no saben nada Van a saber De la llegada Del Señor Somos nosotros Los lavados Por la sangre Los hijos de Dios Donde habita El Espíritu Santo En cuanto habita El Espíritu Santo En todos nosotros Habita el Espíritu Santo Que nos levantará Un día Y nosotros somos Los llamados Para dar a conocer La gran noticia Al mundo Somos los hijos De Dios No nos dé pena Decirle a la gente Sabemos Amados hermanos Que el Señor Va a volver Que Él está A las puertas Es lo que el Señor Les estaba enseñando Hace dos mil años A ellos Los judíos Los judíos Esperaban A un salvador Político Y ellos tenían Una expectativa Pero ellos Se desilusionaron Cuando vieron Que ese no era El plan humano Porque a veces Nos gusta más El plan humano Que el plan divino Entonces ¿Qué debemos Hacer nosotros? Debemos saber Dar las buenas Nuevas Del evangelio Porque evangelio Significa Buenas noticias Buenas nuevas De salvación Por eso Cuando la persona Verdaderamente Recibe el evangelio Produce alegría En su corazón Por eso Cuando la persona Recibe el evangelio Al diablo Le da duro Que aunque tenga Los problemas Que tenga Hay alegría En su corazón ¿Cuánto podemos Alabar a Dios? Porque la esperanza Nuestra No avergüenza Amén Que es Dar las buenas Noticias Hacer que muchas Personas Estén listas Para si se Tiene que ir O si Cristo Viene Entonces debemos Saber predicar La palabra En tiempo Y fuera de tiempo Sobre todo A nuestra familia Sigue diciendo Timoteo Según de Timoteo Capítulo 4 Del 1 al 2 Dice Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Oiga como dice Que juzgará ¿A quiénes? A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino ¿Cuáles son los muertos? Los que no tienen a Dios Los que mueren sin Dios Morirán eternamente ¿Quiénes son los vivos? Los que tenemos A Cristo Jesús Por eso el que tiene A Cristo Jesús Nunca va a morir Porque Jesús dijo El que cree en mí No morirá eternamente Por eso usted Nunca va a morir Cuando decimos Gloria a Dios Pero si usted No está leyendo La Biblia No va a entender Este principio Y mire como dice Versículo 2 Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Mire como dice Redargulle Reprende Exhorta Con toda Paciencia Y doctrina Lo segundo Lo segundo Que no se nos Debe olvidar Es que Lastimosamente El mundo Está preocupado Por todo Menos Por la venida Del Señor Y lo mismo Nos pasa a nosotros Y no quiero decir Con esto Que no debemos Preocuparnos Por las cosas Por el estudio Por el trabajo Por el empleo Por las cosas Que hay que comprar Por lo que hay que adquirir Por todas esas cosas Pero mire lo que Jesús Dijo en Mateo 24 37 Seguimos leyendo Mateo capítulo 24 Dice Más Como en los días De Noé Así será también Así será que La venida Ahí está hablando Jesucristo Ahí está diciendo Así será que La venida Del Hijo del Hombre Porque como En los días Antes del diluvio Mire que pasó Antes del diluvio Estaban que Comiendo Bebiendo Casándose Y dando En encasamiento Hasta el día En que Noé Entró En el arca Pastores que es malo Que comamos Pastores que es malo Que me case Pastores que es malo Que yo beba Que yo haga Que consume Haga esto No Lo que pasa Es que el mundo Está más preocupado Por tanta inseguridad Por tanta delincuencia Por el desarrollo De las maldades Que hoy Cada día Se desarrolla Por las pandemias Por todo este tipo De cosas Cada día Aparecen nuevas Enfermedades Cada día Se gestan Nuevas guerras Nuevos conflictos No va a haber paz En el mundo Es mentira Eso no va a haber paz Porque Jesús dijo Cuando digan paz Y seguridad Vendrá destrucción Repentina Solo la paz La tenemos los hijos De Dios Los cristianos En medio de un mundo Convulsionado En medio de un mundo Difícil En medio de un mundo En el cual hay tantas cosas Solo usted y yo Podemos tener paz Cuanto podemos alabar Al Señor Solo usted y yo Podemos tener paz Amén Cada día aparece más La preocupación Y es válida Claro que sí Tenemos que estar Cuidarnos Porque usted no sabe Si usted está en una calle Y de pronto le aparece Una moto Y lo atraca Y tantas cosas Que ahí debemos estar Claro que sí Pero la gran mayoría De cristianos No están preocupados En estar preparados Para cuando Cristo vuelva El mundo está Como en los días de Noé O sea Viven más preocupados Por los placeres Mire que la gente Está preocupada Porque se abran Mire Santa Marta La van a cerrar Esta semana Pero especialmente El centro Porque hay una Congestión Sobre todo los bares Y las aglomeraciones Que hay en el centro histórico Porque están más preocupados Por los placeres Están más preocupados Por esta fiesta Por estas parrandas Sin darse cuenta Que el diluvio En aquel entonces Noé les decía Ellos veían a Noé Construyendo un barco Ellos veían Que cada martillazo Que Noé daba Era anunciando Que iba a haber un diluvio Sin embargo En ese entonces No llovía sobre la tierra No llovía Dice la Biblia Que la tierra Se irrigaba Por un vapor Y producía el agua Entonces Noé dice Mire va a haber un diluvio Y la gente dice Este está loco Como hoy en día Decir Cristo viene Va a venir Ese man se murió Hace dos mil años allá Pero lo que ellos No saben Es que esa tumba Está vacía Esa tumba Está vacía ¿Cuánto podemos Alabar a Dios? ¿Cuánto podemos Decir gloria a Dios? Entonces Noé decía Mire va a venir Pero ellos No quisieron Entrar en el arca Hoy en día El arca Es la iglesia De Jesucristo Esta es la arca De hoy en día Decir que Cristo Va a venir ¿Cuánto creemos Que Cristo va a venir? Aleluya Diga gloria a Dios Conmigo Lastimosamente El mundo no quiere Que se le hable Del infierno Que es real No quiere Que se le hable De la venida Del Señor Que va a ser real Y que es real Y que yo creo Firmemente Que el Señor Viene pronto ¿Cuánto creen A eso? La sociedad De hoy en día Son como Una casa Que tiene alarma Y que se está quemando Y entonces En vez de apagar El incendio Apagamos la alarma Y no debe ser así Lo tercero Es que no Se nos debe olvidar A nosotros Es que lastimosamente Muchos en el mundo Entenderán Cuando sea demasiado tarde Sigamos leyendo Versículo 39 Dice Y no entendieron Hasta que vino El diluvio ¿Y qué? Y se los llevó A todos Otra vez Léalo conmigo Y no Ayúdenme Ayúdenme Otra vez Un, dos, tres Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos ¿Qué dice la otra parte? Así será También La venida Ahora hermanos Esto no es para Meterle miedo A la gente Esto no es para Que la gente Viva Descuidada Porque hubo Un mensaje En mis tiempos En los años 90 Cuando yo tenía 12 años En que Este Decían Oh mira tú Tienes que Cristo viene pronto Entonces uno vivía Bajo un miedo Y el Señor viene pronto Uy no trabajes No estudies No hagas esto Y muchos no estudiaban Por eso Entonces muchos Toman eso Para no hacer Lo que les toca hacer No es que el mundo Nunca Va a entender Que necesitan Buscar al Señor Que necesitan Un Salvador Sino que el problema Es que muchos O millones quizás Lo van a entender Cuando sea Demasiado tarde Y esa es una de las cosas Que nosotros Debemos estar Preparados Que ojalá No sea que Demasiado tarde Un día el mundo Va a escuchar De los labios Del Señor Estas palabras Léalas conmigo Proverbios Capítulo 1 Léalas conmigo Versículo 24 25 26 27 Miren como dice Versículo 24 Por cuanto llamé Y no quisisteis Oír Extendí Mi mano Y no hubo Quien Atendiese Si no que Desechasteis Todo consejo Mío Y mi reprensión No quisisteis También yo Me reiré En vuestra calamidad Y me burlaré Cuando Viniere Lo que teméis Cuando Viniere Como una destrucción Lo que Teméis Y vuestra calamidad Llegue Como un torbellino Cuando Sobre vosotros Viniere Tribulación Y angustia Versículo 28 Entonces Me llamarán Y que No responderé Me buscarán De mañana Y no me Hermanos Tristemente Cuando Cristo Venga Millones de personas Andarán buscando Una iglesia Para ver Van a entender Andarán buscando A usted A mí Las casas Donde Se hacía Una celu Una oración Pero nosotros Estaremos Con el Señor Eso va a suceder Y se llamará El arrebatamiento Que está en Segunda Tesalonicense Capítulo 4 Que dice Que a la final Trompeta Descenderá Del cielo Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que habremos Quedado Seremos Que arrebatados En un abrir Y cerrar De hoy Número 4 Es necesario Que en este día Entendamos Esta gran verdad Versículo 40 Y 41 De Mateo 24 Entonces Estarán dos En el campo El uno Será Tomado Y el otro Será Dejado Dos mujeres Estarán Moliendo En un molino La una Será tomada Y la otra ¿Qué? Será dejada Cuando Cristo Venga Unos van a ser Tomados Y otros van a ser ¿Qué? Dejados ¿De cuáles vas a ser tú? ¿De los que se quedan O de los que se van? ¿De los que nos vamos? Pero sabe Que habrá algo triste Y es irnos nosotros Y que no se vaya Un familiar nuestro Piense Un hijo Piense Un padre Una hermana Una madre Un esposo Una esposa Un tío Un abuelo Piense El uno Será Tomado Y el otro Será Dejado Aprovecho Para darle el pésame A Aldair y a Nando A hermana Ángela Y a su hija Por el fallecimiento De su padre A mí me gusta Predicar en los Sepel En los Velorios En los Sepelios Porque Es más sensible Para la gente Aceptar al Señor Pero Mucha gente Va a los Sepelios Y ve la realidad Allí Y le es difícil Entender Que esa persona Allí se va a levantar De los muertos Y ahí donde la fe No Tiene que ver Para creer Sino Confiar en lo que Dice Dios Que si Dios Dijo Que Él va a venir Y yo debo creer Y que yo voy a Resucitar Yo voy a Resucitar Amén Pero será triste Hermanos Ver Que muchas De nuestras Familias No se van a ir Solamente Los que han recibido La salvación Y yo le decía Ayer a la gente El peor pecado En el mundo Es rechazar A Jesús Y la gente Cree tener a Jesús Y la gente Cree que ellos Tienen al Señor Porque a veces Nosotros somos Como el mal aliento Todo el mundo Sabe que lo tienen Mientras que lo tienen Y nosotros Tenemos que Asegurarnos Porque Tenemos que Asegurar Nuestras vidas Para que Seamos tomados En el arrebatamiento De la iglesia Cuando Cristo Venga Ahora Póngale que Cristo no viene En esta época Pero usted y yo No tenemos que ir Así de sencillo Será Si no me voy Si Él no viene Todavía Yo me tengo que ir De pronto Yo me voy Dentro de 20 40 Pero yo no sé Puede ser mañana Nadie tiene asegurado Nada La más seguridad Que usted debe tener Es la salvación Del Señor Ese es el tiquete Que debemos tener ¿Cuánto decimos Gloria a Dios? Por eso es necesario Y es de vida De muerte Que definamos En lo que estamos La salvación No es el esfuerzo Tuyo Ni el esfuerzo Mío No La salvación Es un acto De arrepentimiento Hacia Dios Y fe En nuestro Señor Jesucristo Y por último Sigue diciendo El Señor Capítulo 24 Versículo 43 Pero sabed esto Que si el padre De familia Supiese A qué hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría Minar Su casa Por tanto También vosotros ¿Qué? Otra vez Por tanto Vosotros ¿Qué? Estad Preparados Porque el hijo Del hombre Vendrá A la hora Que no Pensáis Mire el Señor Nunca dijo Una fecha Exacta Ni precisa A mí me daba risa Ahora en enero Que en el Atlántico Como cinco iglesias Mucha gente Vendió Las cositas Se las entregó Al pastor Qué ignorancia De la gente Hermano Como decía El pastor Camilo Ahora Lo más seguro Que hay Cuando usted Da su diemo Y su ofrenda Y esperen El Señor Pero no por eso Usted está comprando A Dios Ni usted está Presionado Ni no Es un acto De amor De usted Y de mí Para con Dios Y de fidelidad Hacia el Señor Pero usted No está obligado A vender las cosas Para hacer eso Ni para decir Que el Señor Venía el 28 de enero ¿De dónde sacan esas? Y mire Eso no es viejo Todo eso no es nuevo En 1814 Los adventistas Fracasaron A través de su profeta Y una mujer usada Por Dios Llamada Elena de White Cuando ella dijo Vendan sus propiedades Y se van Para una montaña A esperar el regreso Del Señor Y quedaron en vergüenza Porque es que Nadie sabe Cuando es Ni el día Ni la hora El Hijo del Hombre Vendrá A la hora Que no pensáis Entonces ¿Cuál es el consejo? Como no sabemos Ni qué día Ni qué hora Ni espere una fecha Cuando usted le digan Tal fecha No Señor Usted solamente Tenga el reloj De ver los acontecimientos Lo de la pandemia Es una evidencia La guerra Los conflictos Tantas cosas Que usted ve La delincuencia Que se ha manifestado Se llama señales Y se llama Principio De dolores Sabemos Que Ni qué día Ni a qué hora El Señor Volverá O sea Eso me enseña Que yo siempre Debo estar ¿Qué? Preparado Siempre Siempre estar preparado Cuando me desanimo Cuando me desalento No Señor Alma mía No Señor Te paras a orar Te paras a leer la Biblia Te paras Vamos para la iglesia Vamos No importa Ah que no va a venir No importa Pero yo me voy para allá Amén Entonces hoy Que conocemos La buena noticia Hoy que sabemos Y que quizás tú Por primera vez Estás aquí En esta mañana Tienes que recibir A Cristo En tu corazón Tienes que recibir A Cristo Porque Cristo Es la clave De todo Porque el que tiene A Cristo Lo tiene todo Diga conmigo El que tiene a Cristo Lo tiene todo Levante la mano Conmigo Diga El que tiene a Cristo Lo tiene todo Tú que me ves Allí en el internet Diga El que tenga a Cristo Lo tiene todo Amén Y que nunca Se te olvide Que Jesús Si va a venir Que Él Si va a regresar Y que nosotros Estamos esperando Cuando podemos Alabar a Dios Aleluya Aleluya Diga conmigo Aleluya Diga conmigo Gloria A Dios Porque no Cierra tus ojos Allí Cierra tus ojos Y dile Señor Ayúdanos Que no se nos olvide Tu regreso Señor Que tú vas a venir Por nosotros Algún día Señor Pero mientras tanto Guárdanos Señor Esta epidemia Ayúdanos a ser sabios Con nuestra familia Para ganarnos Al hermano Al esposo A la esposa Al hijo Al primo Al pariente Ayúdanos a ganar Con sabiduría Y estrategia Jesucristo dijo Que con sabiduría Se gana la batalla Jesucristo dijo Sean ustedes En un mundo perverso Y maligno Y maligno Dijo Sean Sencillos Como Palomas Y astutos Como Serpientes Tú Tú que estás Por primera vez Aquí Mientras Los hermanos Están Con sus Cabecitas Agachadas Tus ojitos Cerrados Por las luces No puedo Visualizarlos A todos Pero Allí hay personas Que me pueden ayudar Si tú estás aquí Por primera vez Y no has entregado Tu vida a Jesucristo Levanta tu mano Allí donde estás Levanta tu mano Si no has recibido A Jesucristo No estás preparado Si tienes a Cristo Estás preparado Hay alguien aquí Que está por primera vez Hay alguien aquí Que no ha recibido Al Señor Hoy es el día De salvación Hoy es el día Para que tú recibas Al Señor Como tu salvador Personal Si estás aquí Haz conmigo Esta oración Y tú que estás Allí a lo lejos Todas estas personas Que están conectadas Con nosotros Esta mañana Saludamos a todos Nuestros hermanos A todos los que están Allí conectados Y tú que estás Allí conectado Hay muchísimas Personas conectadas En este momento El cual Allí Puedes hacer Una sencilla oración El recibir a Cristo Es un acto De intimidad Entre tú Y Dios Cuando tú pones Tu fe Y tu arrepentimiento De que has ofendido A Dios De que necesitas A Dios De que eres pecador Entonces El Espíritu Santo Viene Y toma Del ADN De Cristo Y lo mete Dentro de tu sangre Como cuando Una pareja Se juntan Y entre los dos Nace la vida Se necesitan Las dos partes Entonces Tú pones La parte tuya Que es creer Y confesar Porque si confiesas Con tu boca Pero cree en tu corazón Serás salvo Esa es la clave Yo quiero ayudarte En esta mañana Yo hago la oración Pero hazla Como si fueras tú Basado En tu propio Arrepentimiento Hacia Dios Y fe en nuestro Señor Jesucristo Ora conmigo En voz alta Y me ayudas tú hermano Para que los hermanos Lo hagan Padre celestial En esta mañana Yo reconozco Que soy pecador Que he pecado Contra el cielo Y contra ti Pero hoy me arrepiento Hoy te pido perdón Por todos mis pecados Señor Jesús Venga mi vida Venga mi corazón Perdóname todo pecado Lávame de mi maldad Yo reconozco Que he pecado Y acepto Y creo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo En sangre y carne Murió por mis pecados En una cruz Recibo el perdón En el nombre de Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Y borra mi nombre Del libro de la condenación Te acepto Amén Usted que hizo esa oración Yo quiero orar por usted Padre Ahora Señor Toma estas vidas Que te han aceptado Señor Tú sabes que el nuevo nacimiento Es como la brisa No se sabe De a dónde viene Ni a dónde va Así es todo aquel Que ha recibido en esta hora La salvación Gracias por mi hermana Gracias por mi hermano Lo bendigo Allí a lo lejos Bendigo la iglesia Y te doy gracias Muchas gracias Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!